Penúltima sesión de entrenamiento para el Albacete Balompié en la que un día más Zozulia y Chus Herrero han sido los dos grandes ausentes. La buena noticia es el regreso de Vítolo al trabajo con el equipo por lo que el argentino estará disponible para el partido frente al Numancia. Para ese encuentro y teniendo en cuenta las bajas aseguradas de Gafur y Herrero Carlos Delgado tiene asegurado un puesto. Bueno, esperemos que todos los que estén tocados o un poco lesionados vayan incorporándose que son unos cuantos esta semana a ver cuántos somos capaces de llegar al fin de y bueno, si me toca pues intentar hacerlo lo mejor posible y ponerse lo difícil al míster. El central gaditano que no empezó entrando en los planes de Enrique Martín poco a poco se ha ido ganando la confianza del míster y ya es muy habitual verle en el once. Yo he entrenado lo mejor posible para cuando me tocara intentar dar el nivel y como he dicho pues ponerse lo difícil y tener continuidad que es lo que todo el mundo quiere. Quien también puede repetir en la alineación es Arroyo. Fue el jugador más destacado frente al Oviedo y Martín podría tirar del madrileño para ocupar el lateral derecho. Bueno, si me veo o no, eso es cosa del míster. Nosotros se lo tenemos que poner difícil todos los días y bueno, pues eso es lo que intentamos hacer cuando tenemos la oportunidad. En cuanto al Numancia, los capitanes tienen claro que les espera un partido complicado y prevén pocos goles. Puede que se den pocos goles, ojalá sean, si se dan a favor nuestro y eso es lo que vamos a buscar, mantener la portería a cero y luego pues intentar nosotros meter gol para ganar el partido. Por otra parte, ambos han ofrecido su opinión sobre la Operación Pizarro y las últimas novedades con la detención y prisión del exjugador de la Roda, Iván Moreno. Que la justicia actúe, sobre todo porque son cosas extradeportivas que no tienen nada que ver con el fútbol. Entonces, pues bueno, la gente que haga trampas, ya no solo en el fútbol, sino en otros ámbitos de la vida, pues saber lo que se arriesga y deberá pagar por ello. Lo que tenga que salir, que salga, que se esclarezca todo y que la justicia actúe con quien tenga que actuar. Más sobre la enfermería, John Erize se ha ejercitado aparte y continúa siendo duda para el partido del sábado. Gracias.